¿Qué pasa con alguien? No sé con quién, pero voy de... Ok, voy de séptimo con Estrella Pues, ¿cuál es de la...? Sí Lo tengo Oye, lo tengo Yo voy en quinto con una Estrella ¿Alguien va de último? Voy tercero, Kibbs Seguramente van a querer tirar a Estrella Oye, Kibbs Sí, uno de ellos Yui se cayó Voy del segundo Voy del segundo Voy del segundo Voy del segundo Este es Samba de primero No podías hacer nada Voy del segundo Yui, dos Samba Ahí, tiene uno menos Uy, la madre Sí, lo sé Tengo un poco, chicos ¿Quieren que me quede hasta atrás? ¿Quieren que...? Voy del segundo Voy en bala Voy en octavo Tengo estrella, Joseph, por si te sale rayo Antes que alguien se quede hasta atrás ¡Vamos! ¡Va azul, va azul! Esquive, esquive Me caí, no lo puedo creer ¡Ay Dios! Porque había unas bananas ahí Yo se me caí Por culpa de esas bananas Gracias Yo vengo ahí Corté, corté Voy en segundo ¡Ay! Me dio la la chinga ¡Vamos! Voy corto ¿Quién va de primero? Voy elefino Okey, corté contigo Hay que ir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!